Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefe1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Gustav Malha. Bueno, como sabemos, el protegido de onda, Gustav Malha, estará en los TESPOS Gran Premio de Hungría con el equipo Sauber y es por eso que completará la alineación en las pruebas de los TESPOS Gran Premio de Hungría que se van a disputar después del Gran Premio Hungría que se va a disputar precisamente este fin de semana y bueno, les deseo suerte a este piloto sueco para que tenga éxito en los TESPOS Gran Premio de Hungría y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.